Bueno, hoy en otra entrega más, pero antes de ir al sorteo propiamente dicho, vamos a ir a la entrega solidaria correspondiente al mes de julio, en esta oportunidad para la institución, la Escuela Rafael Fidoroa. ¿Sí va a ser? Viene bien, ¿eh? Gracias, en nombre de la comunidad de la Escuela 1363, la verdad que le agradecemos muchísimo la diferencia de entregarnos este dinero que siempre viene bien seguramente. Bien, bueno, muchísimas gracias entonces. No, por favor, gracias a ustedes. Con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense, empezando como siempre por el Cuaterno, un premio que se fue para el 2899 de Paola Pucherta, no dejó la dirección, se llevó los 18.000 del Cuaterno y lo vendió Andrea Ochoa. Bien, la Quintina se fue para el 1325 de Julio Campo, se llevó los 20.000 y lo vendió Juan Pablo Travaglino. El pozo quedó vacante, en instante le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene. Pasamos al tradicional, que se fue para el 2388 de Mirta Alicia Bordón, se llevó los 40.000 del tradicional y lo vendió Juan Pablo Travaglino. Y por último, el premio Consuelo se fue para el 2360 de Marilina Giordano, de Necochea 342, se llevó los 20.000 del Consuelo y lo vendió Juan Pablo Travaglino. Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense, que por tan solo 100 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene, 170.000 pesos. Sí, más de 300.000 pesos en el total, con el sale o sale de 50.000, atentos al sale o sale por 100 pesitas. Nos reencontramos entonces el jueves que viene.